Oye, que tengo que decir, que voy a seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, recibo la atención. Yo te dejes oír, hoy no sé quién soy, ni sé a dónde ando y encontrarme hoy exclusión de tu prisión, por mí ya soy. Oye, que tengo que decir, que voy a seguir viviendo así. Si no hay que diga, yo tengo que escapar, yo tengo que escuchar, mi corazón estoy. Hoy, buscaré mi propia luz, no seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Y el calma lo voy a sentir. Yo tengo que escuchar, si no, nunca quisiste verte. Voy afuera a volar, mañana voy a olvidar, te desplanerlo. Hoy, hoy no sé quién soy, ni sé a dónde ando y encontrarme hoy exclusión. Yo tengo que escapar, yo tengo que escuchar Por mi corazón, Señor Y buscaré mi propia luz No te necesito en tu alma de luz Que fui por ti, mi gran valor Voy a partir Yo tengo que encontrar a Dios Yo soy tu gran creación Voy a seguir por ti, mi gran valor 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 Así, ya me voy, pero ya no, no te dices si me paga el amor, yo fui por ti, si te paga el amor, te voy a pedir, yo tengo que encontrar, mi amor, mi amor. Gracias.